¿O nuestro querido doctor es rápido como una centella atendiendo partorientas o no os han dejado entrar en la gasona? Pues ni una cosa ni la otra, Rosario. Lucas no ha creído oportuno que nos llegásemos hasta allí. ¿Y eso por qué? No llevo mucho tiempo un puente viejo, doña Rosario, pero es suficiente como para saber que es mejor estar alejado de Francisca Montenegro. Y además, si hubieran necesitado nuestra ayuda ya la habrían reclamado. Bien dicho, hijo. A ver si eres capaz de meterle un poquito de prudencia a esta muchacha en la sesera. Oiga, Rosario, que yo prudencia tengo de sobra y sigo pensando que deberíamos haber acudido. Aunque nos echaran a puntapiés, esa criatura puede necesitar nuestra ayuda. Bueno, esa criatura estará perfectamente atendida, igual que su madre, por un doctor o cualquier especialista dispuesto para la ocasión. Si nos necesitan, nos llamarán. Solo tienen que levantar el teléfono. Yo voy a abrir. ¿Una copa de licor antes de la cena? No. Prefiero no beber, por si nos telefonean y tenemos que seguir corriendo a la casona. Muy prudente por tu parte. ¿Aurora? Es de la escuela de enfermería. Vamos a verla, ¿qué esperas? He aprobado. He aprobado. Entonces, ya soy enfermera titulada. Gracias, gracias, Lucas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi niña, qué orgullosa estoy de ti. Igual que de tu madre cuando se hizo comadrona. Bueno, esto no lo podemos dejar así. Hay que celebrarlo con toda la familia. Voy a mudarme de ropa, ¿eh? Espérale. Mira. Vaya. Te has sacado la titulación en un tiempo récord. Ahora podría contratarte oficialmente como enfermera. ¿Lo harás? Nadie podría confiar más que en ti. Para mí sería un placer compartir dispensario contigo. Al menos durante el tiempo que me quede aquí, claro. ¿Cómo que durante el tiempo que te quede aquí? Es que, ¿acaso tienes pensado marcharte? Algún día tendré que hacerlo. Vine para ayudarte en tu recuperación y a la vista está que... te has recuperado del todo. ¡Gracias!